Descubre los 4 mejores productos para entretener tu mente, el Rubik Snake en la lista. Me encantó la EHA Serpiente Mágica de 48 secciones. Es una manera divertida de pasar el tiempo y mantener las manos ocupadas. Me gusta traerlo a la oficina para reducir estrés y mejorar mi concentración. Además, es un regalo perfecto para cumpleaños y fiestas infantiles. Es fácil de manipular y muy colorido, lo que lo hace aún más interesante. Definitivamente recomendaría este juguete educativo antiestrés. El Roxenda Magic Snake con 60 segmentos es increíble. Este puzzle 3D es ideal para niños y adultos, ya que pone en prueba nuestra destreza mental y habilidades espaciales. Este rompecabezas es muy divertido de armar y desarmar, y el número de segmentos permite crear diferentes formas. Además, su tamaño es ideal ya que se puede llevar a todas partes y entretenernos en cualquier momento. Lo recomiendo sin duda como un regalo para sorprender a cualquier miembro de la familia o amigo que le gusten los retos y juegos mentales. He comprado el Buo Touch 24 piezas Mini Serpiente Mágica y estoy muy contento con él. Este juguete plegable es perfecto para niños a partir de 3 años que deseen exprimir su creatividad. La Mini Serpiente Mágica se divide en secciones y puede doblarse de diferentes maneras, uniendo a la vez la diversión con el aprendizaje de este rompecabezas en 3D. Además, también se puede utilizar como regla para tomar medidas. Este juguete ha sido un gran éxito tanto en casa como en la guardería. Este producto EHA de 12 piezas de Mini Serpiente Mágica es increíble. Cada serpiente tiene 24 secciones y viene en 4 colores diferentes. Los niños y adultos pueden usar su creatividad para darle cualquier forma que quieran. Es como tener un rompecabezas 3D en tus manos. Ideal para regalos de cumpleaños, regalos de fiesta o incluso para jugar en el colegio. Recomiendo altamente este juguete. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.